Fertilización y abonamiento de plantas. Las plantas de cacao, aunque estén en un sistema agroforestal amigable con el ambiente, donde se combina con otras plantas y árboles, necesitan de los nutrientes del suelo para desarrollarse y producir mejor. Debemos entonces darle los nutrientes necesarios a través de la fertilización del suelo. Cuando hablamos de fertilización, nos referimos a la aplicación de fertilizantes químicos o abonos orgánicos. Hay que tomar en cuenta que cada año productivo debemos mantener un equilibrio entre las entradas y las salidas de los nutrientes del suelo. Lo que se conoce como balance de nutrientes. Las entradas de nutrientes se dan a través de los fertilizantes químicos o abonos orgánicos y la fijación de nitrógeno por plantas leguminosas. Por su parte, las salidas se dan a través de la cosecha del cacao, plátanos, otras frutas, leña o madera que se obtienen en el cacao tal. También se pierden nutrientes por la filtración y por el suelo que arrastra el agua. Por ejemplo, en un cacao tal que no se fertiliza, cuando producimos más de 500 kilogramos de cacao seco y más de 100 de racimos de banano o plátanos por hectárea por año, generalmente las salidas resultan mayores que las entradas, aunque tengamos plantas leguminosas y abundantes lluvias. Por lo tanto, siempre será necesario fertilizar. También se pierden nutrientes por la filtración o por los suelos que arrastra el agua. Con los análisis de suelos podemos conocer las condiciones de la fertilidad del cacao tal. A manera de ejemplos, con el reporte del laboratorio podemos conocer el nivel de acidez, pues la absorción de nutrientes por las raíces pueden verse afectada según el rango reportado en el análisis. Cuando entre más ácido esté el suelo, menor disponibilidad de nutrientes habrá para la planta de cacao y en general para los cultivos. Por ejemplo, un pH por debajo de 5,5 nos indica que hay problemas de acidez. Otro aspecto importante es el grado o cantidad de nutrientes presentes en el suelo según los rangos de referencia existente. Así, por ejemplo, si el nivel adecuado de potasio es entre 90 a 160 y el resultado del análisis es menor a este rango, Esto indica que el faltante debe ser suplido con la fertilización. Los elementos o nutrientes que requiere un cultivo se clasifican en dos grupos de acuerdo con la cantidad necesaria para la planta. Los macroelementos que son el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y los micronutrientes hierro, zinc, cobre, boro, cloro, molibdeno y manganeso. Para corregir la acidez debemos encalar el suelo, la dosis puede variar de acuerdo con el valor obtenido en el análisis del suelo y es de al menos 20 sacos de cal por hectárea. Esto si el pH está por debajo de 5,5 y los contenidos de calcio y magnesio son bajos. Una vez que son corregidos los problemas de acidez debemos considerar los requerimientos de las plantas en cada etapa del desarrollo del cacao tal. Una recomendación general que podemos seguir es aplicar en plantas en crecimiento 200 gramos por planta por año utilizando fertilizantes ricos en fósforo y nitrógeno. En plantaciones en producción entre 300 y 500 gramos por planta por año fertilizantes ricos en nitrógeno y potasio. La cantidad de abono orgánico a aplicar depende del tipo del suelo y del estado general de las plantas. Sin caer en recetas predefinidas, se puede sugerir en suelos fértiles, ricos en materia orgánica, dosis de aplicación de 2 a 3 kilogramos por planta, en suelos con bajos contenidos de materia orgánica de 3 a 4 kilogramos por planta, en suelos escasos de materia orgánica de 4 a 6 kilogramos o más. En la cantidad de abono aplicada influye por lo general la disposición de abono orgánico en la unidad productiva, así como el costo de mano de obra en la aplicación. Lo ideal es producir abonos como compost, bocachi, gallinaza compostada, que tenga los mayores contenidos de nitrógeno, potasio y fósforo. Con estas fertilizaciones y buenas podas, podemos apuntar a producir altos rendimientos de cacao, cercanos o superiores a 1.500 kilogramos de cacao por hectárea por año. Debemos tomar en cuenta la manera de aplicar los fertilizantes. Para garantizar el mayor provecho de los fertilizantes, abonos o la cal, se pueden aplicar alrededor del tronco o corona de cada planta o también entre las filas de cacao de manera espolvoreada. La manera más recomendable es alrededor del tronco, ya que así estará más cerca de las raíces de la planta. Con respecto a cuándo aplicar la dosis anual de fertilizantes o abonos orgánicos, ésta debe responder al estado, tamaño y desarrollo de la plantación y del fruto de la planta. En este sentido, lo mejor es distribuir la dosis de fertilizante o abono en varias aplicaciones durante el año. Tres aplicaciones al año o al menos dos es una alternativa bastante adecuada para cubrir las necesidades del cultivo en sus principales etapas. Las aplicaciones pueden sincronizarse con las podas, es decir, si el productor realiza al año dos o tres podas, se recomienda fertilizar unos días antes a la poda, siempre y cuando el suelo cuente con adecuada humedad. Otra alternativa es realizar la primera aplicación al finalizar el pico de la principal producción de cacao. La segunda, tres meses después, cuando se presentan las floraciones. Y la tercera, cuando termina la cosecha de mitaca o traviesa. Siguiendo estas recomendaciones, fertilizaremos adecuadamente el subsuelo de nuestros cacao tales y los resultados serán exitosos. Los fertilizantes foliares son un complemento nutricional a la fertilización realizada al suelo. La fertilización foliar tiene varias ventajas. Corrige rápidamente las deficiencias de nutrientes porque absorbe con facilidad los nutrientes. Se puede aplicar durante el periodo seco o cuando la planta está débil o necesita muchos nutrientes por estar en tiempos de formación y crecimiento de sus frutos. En periodo seco no hay crecimiento de raíces, entonces es más eficiente aplicarlo en las hojas. La fertilización foliar tiene desventajas. Solamente se debe aplicar en las mañanas y en las tardes. Una vez aplicado, se lava fácilmente con la lluvia. Si no se aplica correctamente, puede dañar o quemar las hojas. ¡Gracias por ver el video!